Néstor Cortés, bienvenido a NWC Sport News. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento muy bien, gracias. Háblame de tu llegada a los Yankees. Firmé en el 2013, estuve 5 años en la organización. Luego me fui para los Orioles y me regresaron. Estuve en 18 aquí. 19 también. Estuve en Grandes Ligas y el año pasado estuve con los marineros y volví a casa este año. ¿Cómo te sentiste tu llegada, tu regreso de nuevo? Me sentí bien. Siempre he estado súper cómodo con la organización. Fue la organización que me drafteó y me dio la primera oportunidad. Así que estoy siempre agradecido. Háblame de este año de Néstor Cortés. ¿La diferencia de Néstor Cortés estas temporadas a las anteriores? Sí, pienso que estoy más enfocado ahora y estoy comandando mejor mis picheos. Me estoy preparando para cada salida. Y tú sabes, con las ayudas de todos los entrenadores y todos los jugadores que me han apoyado siempre, me siento bien en esta temporada. ¿Cuál es la realidad que tú piensas que ha sido la clave principal? Yo creo que el comando de mis picheos. Creo que la habilidad de poner cada pelota en cada zona que yo quiero durante mi salida ha sido muy importante para mí y me ha dado ese triunfo. Te vemos que disfrutas mucho en el montículo, pero a la vez, la parte principal tuya que vemos que te está haciendo la efectividad principal es haciendo desesperar a los bateadores. Sí, es algo que siempre ha hecho. Pienso que empezó en las ligas menores. Tú sabes, con el tiempo de los bateadores, sabemos que el batear siempre es cogerle tiempo al pitcher. Y si uno como pitcher le puede sacar de movimiento a ellos, siempre es bueno. En tu condición, cuando tú estás en el montículo, en este momento, ¿tú consideras que los Yankees ahora mismo están en el primer momento, que no hay ninguna preocupación? Sí, bueno, todo el mundo sabe que estamos en el comodín y que estamos luchando para la división, obvio. Pero pienso que tenemos un mes por delante que hay que afajarnos, tú sabes, día a día y tratar de ganar los más juegos que podamos. ¿No tienen pánico? No, nunca hay pánico. Yo pienso que todo el mundo aquí está bien preparado, día a día, para venir a enfrentar al equipo que sea. Siempre y cuando hay que seguir enfocado y no desviarse por una pérdida. ¿Cuál tú crees que serían las partes más importantes para llegar al final? Hasta ahora mismo el picheo ha sido la clave y yo creo que ha sido la clave por muchos años. Creo que si mantenemos el picheo como está, yo creo que esta ofensiva es muy potente y en cualquier momento del juego puede hacer mucha carrera. Los micrófonos son tuyos. ¿Para qué decirle a esa fanaticada de los Yankees que siguen aún en Neto Cortés y a todos sus lanzadores? Bueno, hasta ahora, tú sabes, este es el año en el que estamos y hay que seguir luchando. Todo el mundo sabe quién son los Yankees de Nueva York. Son un equipo muy poderoso y yo creo que finalmente vamos a estar en la pelea. Gracias por tu tiempo y te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias.